La gracia es otra cosa que una participación de la naturaleza divina, que excede toda otra naturaleza. Por consiguiente es imposible que una criatura cause la gracia, y por tanto es necesario que sólo Dios deifique. La gracia es una divinización, sólo Dios puede darla, como deifica comunicando la unión de la naturaleza divina por cierta participación de semejanza. Entonces, señalamos de qué manera, señalamos como aparece en el concilio de Trento, Dios como causa eficiente de la gracia. Como causa eficiente principal y física, es decir, aquel que produce la gracia. Luego veíamos como Cristo en su humanidad es, digamos, no, Cristo es causa moral y meritoria de la gracia. La humanidad de Cristo y los sacramentos causa eficiente instrumental. La humanidad de Cristo como sacramento conjunctum, es decir, unido al verbo, y los sacramentos se los llaman instrumenta separata. Es decir, son signos sensibles y eficaces de la gracia. Esto es el tratado de sacramentos. El artículo segundo mira a la causa dispositiva. Es decir, si el hombre tiene que prepararse, es decir, para recibir la infusión de la gracia, hace falta alguna preparación o alguna disposición por parte del hombre. Señalamos en esto los textos también del concilio de Trento, e indicábamos que, mientras que la gracia actual no requiere ni puede darse preparación porque es la iniciativa divina que toca al hombre pecador para empezar a moverlo hacia Dios, para la infusión de la gracia habitual por parte del adulto consciente es necesaria una preparación. No así por parte del niño o del amente que se compara al niño. Es decir, de aquel que no es capaz de actos libres y conscientes. O sea, Dios basta, digamos, en el niño o en el demente con que no ponga obstáculo, con que no haya obstáculo. Existe incluso en el niño, al menos como disposición habitual, esa potencia obediencial pasiva, a la cual hacíamos referencia al hablar de cómo Dios infunde la gracia. Esa potencia obediencial es al menos una no-repugnancia de la naturaleza para que Dios pueda obrar en ella. Esa repugnancia existiría en un ser irracional, no en el hombre. Aún cuando no sea capaz todavía el niño de actos de razón o no sea capaz de mente total, sin embargo, tiene esas potencias, tiene la inteligencia, tiene la voluntad, tiene alma, parece. Entonces, en cambio, en el adulto consciente, Dios obra, recuerden cuando hablábamos, en lo que leíamos de Jornet, Dios obra respetando el ser de cada cosa. Dios como causa primera, el que hace que el rosal florezca, y el rosal al florecer produce rosas, no gladiolos ni claveles ni caléndulas, es decir, obra de acuerdo a su naturaleza. En el hombre que es libre, Dios trabaja de acuerdo a la libertad del hombre, respetando esa libertad y pidiendo para la salvación el movimiento del libre albedrío conforme a esa iniciativa de la gracia de Dios. Eso es lo que Santo Tomás señala que no se puede dar de ninguna forma si no es materia dispuesta. Que significa que Dios no puede informar en el hombre esa nueva naturaleza mediante la gracia, esa participación de la naturaleza divina, si el hombre no es materia dispuesta. Es decir, si el hombre no se prepara, no se dispone, si el hombre no pone su libre albedrío en el mismo sentido de la iniciativa divina. Por eso, se puede decir, como señala Santo Tomás aquí en el cuerpo del artículo, que esta disposición del hombre, ¿en qué consiste? Consiste en un movimiento del libre albedrío hacia Dios. Y este movimiento ya proviene de alguna manera del auxilio divino que lo muere. ¿Qué significa esto? Que la disposición o la preparación del hombre para recibir la gracia habitual supone ya el trabajo de las gracias actuales que van preparando al hombre. Como hemos dicho, la gracia se toma en dos sentidos. A veces significa el mismo don habitual de Dios, otras el auxilio de Dios que mueve el alma al bien. Tomada en el primer sentido, se exige para la gracia alguna preparación de la gracia, porque ninguna forma puede existir si no en materia después. Si hablamos de la gracia en cuanto que significa el auxilio de Dios que mueve al bien, gracias actuales, entonces ninguna preparación se requiere por parte del hombre como algo que previniese cualquier preparación que pueda haber en el hombre por parte del auxilio de Dios que mueve el alma al bien. Según esto, el mismo movimiento bueno del libre albedrío mediante el cual uno se prepara a recibir el don de la gracia es acto del libre albedrío movido por Dios. Y en ese sentido se dice que el hombre se prepara, conforme al proverbio del hombre es preparar el alma. Y tiene lugar principalmente moviendo Dios el libre albedrío. En este sentido se dice que la voluntad del hombre es preparada por Dios y que los pasos del hombre son dirigidos por Dios. Después a lo largo de la justificación vamos a señalar esto más ampliamente. En el número 798 habla del modo de preparación. Se dispone para la justicia misma, al tiempo que excitados y ayudados de la divina gracia, concibiendo la fe por el oído se mueven libremente hacia Dios, creyendo que es verdad lo que ha sido divinamente revelado y prometido. Y en primer lugar que Dios por medio de su gracia justifica el infío, por medio de la redención que está en Cristo Jesús. Al tiempo que, entendiendo que son pecadores del temor de la divina justicia, del que son provechosamente sacudidos, pasan a la consideración de la divina misericordia, renacen a la esperanza, confiando que Dios ha de serles propicio por causa de Cristo, y empiezan a amarle como fuente de toda justicia, y por ende se mueven contra los pecados con algún odio o detestación. Estos pasos los señalaremos en la cuestión siguiente que habla de la justificación. Aquí lo que interesa es señalar que en todas estas cosas, el libre albedrío del hombre se mueve contra el pecado y se acerca a Dios. Esto es por aquel arrepentimiento que es necesario tener antes del bautismo, al tiempo, en fin, que se propone recibir al bautismo, empezar una nueva vida y guardar los divinos mandamientos. De esta disposición está escrito, al que se acerca a Dios es el ministerio que crea, y bueno, hay una serie de textos de la escritura que justifican esto. Esta preparación señala, podemos señalar, puede ser perfecta y meritoria, ya de la gloria, o imperfecta y remota. Es decir, es una preparación gradual señalado acá en la página 803, indica los actos que integran la preparación imperfecta o remota de los adultos, son los actos que van preparando esta recepción de la gracia. Para la preparación perfecta o última, hay dos actos preparatorios por parte del hombre, que son el acto de caridad y el dolor de perfecta contrición, que ya, digamos, produce o coincide con la infusión de la gracia. En general, esta preparación, lo señala la solución segunda de este artículo, suele ser una preparación paulatina. Lo normal es eso, el hombre se va acercando a Dios de a poco, hay como una búsqueda de Dios, la gracia de Dios empieza a trabajar allí, hay como un arrepentimiento de los pecados, hay a veces una lucha interior, esto a veces puede durar muchos años, a veces casi puede durar toda una vida, pero Dios a veces se juega con todo, como para salvarlo a Borges, o como para convertirlo a San Pablo. Como el hombre no puede prepararse a la gracia, sino previniéndole y moviéndole Dios al bien, no importa que uno llegue a la perfecta preparación, en un instante o poco a poco, pues dice la Escritura que es fácil coces al Señor enriquecer al pobre en un instante. Hay conversiones que son de su forma, San Pablo es en un instante que se convierte, en otras vidas se lo encuentra todo un proceso de lucha, el buen ladrón, Señor acuérdate de mí, cuando estés en paraíso, en el último instante. En un caso, hay algunos libros, aunque son un poco viejos, pero toda la primera parte de este siglo, una parte de cierto florecimiento, digamos incluso intelectual, de la fe que provocó el acercamiento a la Iglesia de grandes convertidos, como Charles de Tucol, como Alexis Carrell, como Chesterton, como Maritain, como Van der Merch, o sea, gente de peso en distintos niveles, de la cultura, de la inteligencia, o sea, fue un momento de particular fuerza de comparación. Y muchos de estos convertidos tienen una descripción del proceso de su conversión. Hay un libro que, posterior, digamos, más contemporáneo nuestro, que es el de Andrés Rosado, Dios existe, yo me lo encontré, donde cuenta esa conversión así media y instantánea. Es un tipo ateo, agnóstico, que en ningún momento se ha planteado, ni siquiera el problema de existencia. Dios pasa por una Iglesia, siente el impulso de entrar en la Iglesia, entra y sale de la Iglesia convertida. Las Iglesias son esos toques de Dios en los cuales todo este proceso se produce como instantáneamente. Nos está mostrando eso también, que si bien Dios normalmente, con su gracia, respeta cierto orden de la naturaleza, y lo normal en el tipo que busca a Dios es que ese proceso sea un proceso lento, que sea una evolución lenta, donde entra la inteligencia humana, donde entran los deseos, a veces Dios, ese proceso puede como acelerarlo, como producirlo en algún momento. Es lo que puede pasar en los milagros, acá no se trata de un milagro, se trata de algo maravilloso, pero no es un milagro, lo que Dios puede provocar en los milagros que se llama ecuatmodum, ecuatmodum, es decir, esta enfermedad se podía curar, no era incurante, pero ¿qué pasa? Se curó de un momento para otro. Es como si Dios hubiera sacado del tiempo el proceso de curación. A veces pasa esto en el alma. Es decir, que si bien entonces esta preparación suele ser paulatina, puede ser a veces instantánea, y a veces como zamparo, pasar del odio curioso a una conversión total heredadica. El artículo tercero, mirad, qué conexión hay entre esta preparación y la infusión de la gracia. Lo cual es lo mismo que preguntarse si la gracia se da necesariamente a aquel que se prepara. Y ya hemos dicho algo de esto. Cuando en la cuestión 109 veíamos el artículo 6. Y allí hicimos referencia a ese axioma teológico que dice Pacientico destince Deus non denegat graciam. Y señalábamos cómo hay que entender ese axioma. Decimos que ese axioma se puede entender de una manera semipelastiana. Pacientico destince solis viribus nature. Es decir, al que hace lo que puede pero con las solas fuerzas de la naturaleza, es como si estuviera exigiendo la gracia. Entonces Dios se la tiene que dar. Y así lo estamos entendiendo mal. Así casi casi lo entiende Molina. El cual decimos es semi-semi-pelastiano. No es semi-pelastiano del todo porque Molina dice al que hace lo que puede con su propia fuerza Dios no le niega la gracia porque hay un pacto entre Dios y Cristo por el cual Dios se ha comprometido con Cristo a darle la gracia al que es un buen tipo naturalmente hablado. Lo cual no tiene ningún fundamento en la Sagrada Escritura. tiene varios fundamentos en contra de la doctrina de la Iglesia y sobre todo en la experiencia práctica. Porque uno a veces ve que el buen burgués digamos o sea el tipo más o menos naturalmente bueno en algunas cosas toda esa gente que lo encuentra por ahí dice no, yo me necesito si yo no robo ni mato llevo bien mi familia soy fiel a mi mujer y hago el bien que puedo. ¿A qué necesito confesarme? A lo mejor a ese tipo no se convierte. En cambio se convierte ¿quién? El criminal el perseguidor como Pablo el buen ladrón la prostituta como Magdalena. Es decir que muchas veces la experiencia práctica muestra que no hay una conexión entre una preparación puramente humana. Y yo diría más a veces la experiencia está en que precisamente el tipo que es más pecador o más jodido por él como si recibiera la gracia con más facilidad que el buen burgués. También tiene una explicación medio natural. Entonces el buen burgués que se siente satisfecho que cree que él es un hombre bueno que entonces no necesita de Dios en el fondo puede ser que esté más cerrado la gracia que el gran pecador. Es un poco lo de aquella novela de Chester tan simbólica la esfera y la cruz donde a lo largo de todo el proceso digamos del duelo muchas veces frustrado entre el católico perviente que reacciona porque el ateo ha insultado a la Virgen llegan a darse cuenta que están más cerca el católico y el ateo que todo el mundo que los considera los dos como locos. ¿Por qué? Porque el católico y el ateo se planteaban en serio el problema de Dios y para el ateo negando la existencia de Dios apasionadamente Dios era un problema importante aún negándolo entonces podía estar más cerca a lo mejor de Dios si él no se cuenta ese ateo que lo negaba que el buen tipo que si uno le pregunta si cree en Dios si cree en Dios pero para él Dios no es algo que influye grandemente en su vida ni es algo por lo cual valga la pena jugarse ni mucho menos no llega a entender como alguien pueda querer matarse porque si Dios existe o no existe o sea ahí está bien esa parada Santo Tomás tocando este tema señala que en nuestra preparación hay que tener en cuenta dos cosas es decir va a explicar este axioma pacientico de este inceno de una manera católica al que hace lo que puede pero no con la sola fuerza de la naturaleza sino con el auxilio de la gracia actual es decir es cuestión de tener en cuenta que esa preparación aún cuando el tipo todavía está en pecado todavía es infiel ya está Dios trabajando al que hace lo que puede con el auxilio de las gracias actuales Dios no le niega posteriores gracias actuales y finalmente la gracia habitual ahí sí hay una cierta proporción es lo que decía Jornet si Dios le da a uno una gracia actual cierta inquietud de conciencia y el tipo no resiste esa gracia Dios le va a dar otra verdadero arrepentimiento y Dios le va a dar otra deseo de confesarse y Dios le va a dar otra este temor de Dios y Dios le va a dar otra amor de Dios y finalmente la gracia habitual es decir que Dios trabaja si uno con su libertad no interrumpe ese influjo o ese impulso entonces este axioma es válido pero se podría decir así no porque existe una proporción entre la gracia y la naturaleza pongamos que hubiera un tipo que ya vimos no puede existir que con sus solas fuerzas naturales cumpliera todos los mandamientos y toda la ley natural y amara sobrenaturalmente a Dios por arriba de todas las cosas ya hemos visto que en el estado de naturaleza caída no es posible que el pagano total puede tener algunas virtudes hacer algunos actos buenos pero no pero pongámosle que ese tipo existiera ni siquiera ese tipo podría decir yo tengo derecho a la gracia si ese tipo pudiera decir yo tengo derecho a la gracia y Dios porque es un buen tipo naturalmente hablando tuviera que darle la gracia entonces la gracia no sería gracia es decir no sería gratuita no sería gratis no sería don habría algo en la naturaleza que está exigiendo positivamente la gracia por eso santo Tomás distingue la preparación la intervención de Dios como motor y del libre albedrío como cosa movida y entonces al que se mueve en este proceso que es la preparación para la gracia es necesario la infusión de la gracia en cuanto proviene de la preparación del libre albedrío no ¿por qué? porque la gracia es un don que excede todo poder humano pero si en cuanto que Dios por su gracia eficaz está movida impaliblemente a este hombre en el misterio de la predilección divina hacia la obtención de la gracia victual en la solución segunda señala que la causa primera del defecto de la gracia está en nosotros uno puede interrumpir la preparación pero si no la interrumpe y esa preparación sigue llevando al hombre la causa primera de que Dios confiera la gracia está en Dios se puede señalar aquí lo hace Garrigula en estos textos del concilio de Trento 804 dice Dios no abandona a nadie si no es primero abandonado es decir Dios es ese hombre el que le da la gracia suficiente la gracia suficiente le está ofreciendo otra y otra y otra y al final la gracia habitual pero el hombre puede interrumpir ese proceso 806 Dios completa la obra comenzada si no se pone impedimento a la gracia es decir en la gracia suficiente viene ofrecida la gracia eficaz como decía la tribuna como el fruto en la flor en esta preparación artículo 4 puede señalarse grado en esta inclusión de la gracia ya hemos visto que es don gratuito y que Dios da a cada uno como quiere Efesios 4 7 a cada uno se ha dado la gracia en la medida del don de Cristo pero lo que se da con medida no se da igual a todos luego no todos tienen igual grado de gracia el concilio de Trento del SINGER 799 recibiendo en nosotros la justicia cada uno la suya según la medida que el Espíritu Santo reparte a cada uno como quiere y según la propia disposición y cooperación aquí va a indicar que el grado de gracia recibido es diverso de acuerdo en primer lugar causa primera a la predilección divina la Virgen tiene desde el instante mismo en su concepción un grado de gracia muy superior al que puede llegar un hombre en toda su vida llena de gracia le dice el ángel que Jaito Mene Jaris Gracia y se lo dice prácticamente como un nombre propio no dice como rezamos en la de María Dios te salve María llena eres de gracia sino Jaire que Jaito Mene Dios te salve la llena de gracia plena graciada traduce por el gasto casi como nombre propio y el nombre en el hebreo expresa la realidad del ser entonces Dios es la causa primera pero también hay una causa segunda que es el libre albedrío del hombre es decir que el hombre puede en ese acto en el cual es movido por Dios abrirse más o menos ser más o menos dócil a la infusión de la gracia divina así como puede rechazarla puede a lo mejor sin rechazarla poner obstáculos o moverse digamos con pereza moverse con lentitud recibir a lo mejor la gracia fundamental pero ser menos fiel a gracia secundaria o accidental la causa primaria de esta diversidad se ha de tomar por parte de Dios que dispensa de diversas maneras los dones de su gracia para que por la diversidad de grados resplandezcan la belleza y perfección de la iglesia como también puso diversos grados de seres para que resultara la perfección del universo compara la gloria de Dios que se refleja en la multiplicidad de los seres creados con la gloria de Dios que se refleja en la multiplicidad de las almas en gracia y así como en los seres creados hay diversidad y hay jerarquía así también en el orden sobrenatural de la gracia hay diversidad y hay jerarquía y para que Dios quiere eso Dios no es injusto nos cuesta a veces entender esto por lo que ya hemos señalado más de una vez el igualitarismo de la mentalidad moderna supienza o considera toda desigualdad como una injusticia ustedes díganlo y a veces hay que decirlo con prudencia y explicándolo díganle que Dios no ama a todos los hombres por igual el tipo que está acostumbrado al igualitarismo democrático a que todos los hombres son iguales delante de la ley a que todos los ciudadanos son iguales un hombre un voto porque esa igualdad que solo es posible precisamente en el plano de la abstracción matemática me acuerdo una vez que andaba el fiscal general en Buenos Aires en algunas elecciones y en el escrutinio general me iba al Congreso a las mesas de votos anulados que eran las más divertidas y en una mesa femenina había un voto que había metido dentro del sobre un papelito que decía repudio el sufragio universal que iguala el voto de una madre con el de una prostituta es una abstracción matemática como lo dijo Borges en algunos de sus momentos en que eso estaba un poco en la moda en la onda que servía para para llevar digamos que servía para figurar la democracia es una superstición matemática exponerle el único lugar donde es posible la igualdad del hombre es en ese plano de la abstracción matemática es la igualdad de Rousseau es el ciudadano abstracto es un hombre en voto los hombres son iguales ante la ley entonces la ley trata de manera igual a los que son desiguales es decir la ley es injusta la igualdad de oportunidades no existe entre dos no digamos dos niños en la cuna digamos dos óvulos recién fecundados o sea dos cigotos ya no son iguales porque en el cigotito A y en el cigotito B existe un código genético que es distinto es decir ya de alguna manera está en la naturaleza los ribonucleicos y los oxirribonucleicos y la combinación de esto a través de los cuales está el mensaje genético que se hereda del padre y de la madre ya están indicando allí que este cigotito cuando se desarrolle va a tener mayor fuerza física que este otro y este otro va a tener más inteligencia que este otro eso ya está o sea la igualdad de oportunidades es una mentira porque aún cuando se le diera igualdad de oportunidades a los dos los dos reaccionarían de manera distinta y uno rendiría más y uno rendiría menos en una cosa buenota entonces el gran mito de nuestro tiempo recomiendo alguna vez que tengan tiempo este libro de Nicolás Gardiael que se llama filosofía de la desigualdad entonces no hay justicia en Dios cuando hace las cosas desiguales y decir que Dios es injusto porque le da más gracia a la Virgen o a Santa Teresita que a mí porque nos trata desigualmente es pensar que Dios está obligado conmigo si yo lo que tengo es don de Dios eso que decía Journey y ya es una gran gracia ser una piedrecita en los jardines del paraíso no la flor más linda de los jardines del paraíso sino una piedrecita en el camino en el sendero del jardín del paraíso un yuyo en el jardín del paraíso ya es una enorme gracia que está muy por encima de todo lo que yo merezco sería lo mismo que decir que Dios es injusto si yo porque al chancho o porque a la planta le dio una naturaleza inferior a la que me dio a mí no porque nos llamó a la existencia y les libre de llamarnos como quiere ni yo antes de existir tenía derecho ni lo tenía el chancho ni lo tenía la planta entonces la planta tiene que agradecer a Dios su existencia en el reino vegetal esto vale en el orden de la creación vale a tener el orden de la gracia a cada uno le ha sido dada la gracia en la medida del don de Cristo para perfección consumada de los santos para la edificación del cuerpo de Cristo Dios no es injusto cuando hace la célula y a una célula le dice vas a ser célula intestinal y vos vas a ser neurona cerebral no es injusto ahí sí hay una cierta dignidad fundamental pero hay una jerarquía todos los órganos en el cuerpo humano son buenos son creados por Dios cuando uno habla del tema de la castiga dice no hay partes malas en el cuerpo los órganos sexuales son creados por Dios exactamente lo mismo que el cerebro el estómago lo mismo que la mano el intestino grueso lo mismo que el ojo hay una jerarquía hay una jerarquía el cerebro es más importante que el estómago sin embargo si el estómago no funciona el cerebro no se alimenta es como en la sociedad no es indigno en la sociedad ser pionos un reato vuelve a ser el cuarto o ser presidente de la república hay una jerarquía sin embargo hay una desigualdad esa desigualdad es lo que hace posible la existencia de la sociedad porque si todos los hombres fueran iguales no se construye un cuerpo con todas manos o con todos los pies el problema está en que cada uno ocupe su lugar el culo es tan necesario como el cerebro pero cuando el culo quiere ponerse a pensar no pensión la gratuidad del don de Dios y el hecho de que la gloria de Dios se refleja mejor en la diversidad de Dios y un último punto que también tiene su dificultad desde el punto de vista de la sensibilidad tanta que precisamente aquí le falló la sensibilidad a Lutero es el conocimiento del estado de gracia si ustedes recuerdan la angustia de Lutero era el no saber si es digno de odio o de amor y una especie de deseo angustioso de tener certeza de que él está predestinado y esto va a funcionar también en Calvino y en todos los primeros protestantes por eso pasa en Lutero la fe de ser una fe intelectual una fe conocimiento a ser una fe fiducial es decir pasa a la voluntad y no solo pasa a la voluntad sino que pasa a la sensibilidad a ser sujeto grave ese acto de confianza pero de confianza sensible en el cual yo me siento salvado es lo que van a encontrar ustedes en los pastores por ahí en los pastoresitos en los sectarios cuando el tipo probame que la Biblia es palabra de Dios que yo la leo y siento al espíritu llanto en mi alma como le dijo muy bien uno una vez mira cuando yo leo algunas partes del libro de los números las leyes del Deuteronomio y la genealogía lo que siento es un profundo aburrimiento entonces eso no es palabra de Dios o sea Lutero tenía la necesidad de sentirse salvado y al poner la fe como confianza y la confianza como confianza sensible que me lleva a la certeza de haber sido justificado estaba queriendo darle a la justificación a mi justificación una certeza que es propia de la fe es decir así como yo estoy cierto de que Cristo es Dios estoy cierto de que estoy justificado eso es lo que buscaba el Deuteronomio y la iglesia dice no no la casita de Santo Tomás o sea ¿tengo certeza de mi estado de gracia? ¿certeza de mi estado de gracia como tengo certeza de fe? no nadie sabe si es digno de odio o de amor dice Eclesiástico 9.1 pero la gracia santificante hace al hombre digno del amor de Dios luego nadie puede saber si posee la gracia santificante guarda no nos vayamos a la otra punta o sea que sería caer en lo que Lutero debe haber sido antes o sea caer en una angustia del tipo escrupuloso no acá en este artículo tenemos que señalar lo mismo que señalábamos al principio cuando hablamos de la necesidad de la gracia ¿a qué me tiene que llevar toda esa enorme cuestión acerca de la necesidad de la gracia? me tiene que llevar al quietismo así bueno si yo no soy capaz de nada no me tiene que llevar a una profunda humildad y confianza esto también el concilio del texto precisamente contra los reformadores número 802 capítulo 9 de todo el decreto sobre la gracia está intitulado contra la vana confianza de los herejes pero aun cuando sea necesario creer que los pecados no se remiten ni fueron jamás remitidos sino gratuitamente por la misericordia divina a causa de Cristo no debe sin embargo decirse que se remiten no han sido remitidos los pecados a nadie que se jacte de la confianza y certeza de la remisión de sus pecados y que en ella sola descanse como quiera que esa confianza vana y alejada de toda piedad puede darse entre los herejes y sismáticos es más en nuestro tiempo se da y se predica con grande ahínco en contra de la iglesia católica mas tampoco debe afirmarse aquello de que es necesario que quienes están verdaderamente justificados establezcan en sí mismos sin duda alguna que están justificados y que nadie es absuelto de sus pecados y justificados sino el que cree con certeza que está absuelto y justificado y que por esta sola fe se realiza la absolución y justificación aquí está el capítulo enseñando el error de un texto como si el que esto no cree dudara de las promesas de Dios y de la eficacia de la muerte y de la resurrección de Cristo pues como ningún hombre piadoso puede dudar de la misericordia de Dios del merecimiento de Cristo y de la virtud y eficacia de los sacramentos así cualquiera al mirarse a sin ir y a su propia flaqueza e indisposición puede temblar y temer por su gracia como quiera que nadie puede saber con certeza de fe en la que no puede caber error que ha conseguido la gracia de Dios con certeza de fe sé que Dios justifica sé que Cristo salva sé que Dios es misericordioso sé que Dios perdona los pecados pero con certeza de fe no puedo saber que yo estoy plenamente justificado y mucho menos que soy predestinado aquí aquí entra también la concepción católica y la concepción luterana de la gracia si esa justificación es la justicia de Cristo que se me imputa desde afuera como un vestido con el cuerpo de recubierto evidentemente no puede caber la menor duda sería una blasfemia contra Cristo es lo que pasa con la doctrina del purgatorio si el hombre se salva no por la justicia recibida en uno por la gracia creada sino por la justicia de Cristo que se me imputa desde afuera decir que después de la muerte todavía tengo algo que purgar es una horrible blasfemia contra Cristo como dice Calvino pero si la justicia es la justicia de Cristo pero recibida en mí y por tanto sujeta a las limitaciones no de Cristo que es la causa eficaz sino a las limitaciones del continente que si llevamos ese tesoro en vasos de barro la imperfección del vaso de barro puede hacer que todavía tenga algo que purgar a pesar de haber muerto en gracia y eso no es blasfemar diciendo que la gracia de Cristo es imperfecta sino que esa gracia ha sido imperfectamente recibida en mí aquí pasa lo mismo o lo parecido no es que dude de la justicia o de la misericordia de Cristo pero puedo dudar acerca de mi propia disposición para recibir esa misericordia en los cánones número 823 y 824 esta doctrina parece definida 823 si alguno dijere que para conseguir el perdón de los pecados es necesario a todo hombre que crea ciertamente sin vacilación alguna en su propia flaqueza e indisposición que los pecados le son perdonados que sean eternos 824 si alguno dijere que el hombre es absuelto de sus pecados y justificado por el hecho de creer con certeza que está absuelto o justificado o que nadie está verdaderamente justificado sino el que cree que está justificado y que por esta sola fe es decir por este acto de confianza que se confunde con la fe se realiza la solución y justificación que sean a tema y después algunos canones sobre la predestinación que completan esto si alguno dijere que el hombre renacido y justificado está obligado a creer de fe que está ciertamente en el número de los predestinados que sean a tema eso es vana confianza es decir presunción ahora esto a que nos tiene que llevar como decíamos antes no a una especie de angustia escrupulosa si esto tenemos que ponerlo en un poco más en la forma de tesis en primer lugar que es lo que habría que decir que el justo puede saber con certeza absoluta incluso de fe divina que está en estado de gracia si Dios se lo revela esa es la única posibilidad si Dios me revela que estoy en estado de gracia entonces lo puedo saber incluso con fe divina es una revelación particular pero algunos sostienen que la revelación particular puede obligar con fe divina a la persona que la recibe cuando el ángel le dice a la Virgen llena de gracia evidentemente cuando Cristo le dice al paralítico o le dice a la mujer adulta o la Magdalena tus pecados te son perdonados evidentemente que él tiene una certeza absoluta es la misma palabra del Cristo que se le está diciendo cuando Cristo le dice al buen ladrón hoy estarás conmigo en el paraíso evidentemente el tipo tiene una certeza absoluta de que ha recibido el perdón de Dios ahí no hay vuelta ahí no hay vuelta ahora bien dejando eso de lado nadie puede saber que está en estado de gracia ni con certeza de fe divina inmediata ni con certeza teológica vemos que eso es una doctrina definida y hay una serie de elementos o de argumentos que nos pueden llevar a eso esto no excluye de una manera absoluta todo tipo de certeza por eso señalaba antes que nos tiene que llevar a la angustia o a la desesperación es posible por una serie de datos o de signos o sea no es posible captar la gracia como tal en su misma esencia pero es posible por una serie de signos o de datos llegar a una certeza moral del estado de gracia eso sí ahí discuten los diversos grados pero una cierta certeza moral sí nada me orgulle de pecado tengo conciencia de derecho una buena confesión hay algunos signos como el dolor sincero en los pecados como la victoria sobre las tentaciones como el gusto o el amor por las cosas divinas como la vida espiritual que uno vaya a hacer una serie de cosas que me dan una cierta certeza y esa certeza va creciendo a medida que una persona crece en la vida espiritual el místico y en los grados y en los transformantes tienen una certeza bastante sólida digamos de su unión con Dios que nace de ese conocimiento experimental de lo divino bueno gracias 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 gracias